Ya estoy anunciándoles con mucho orgullo la segunda temporada de Desde Adentro, un programa donde entrevisto a personalidades que han tenido que ver con la historia de CMBF, Radio Musical Nacional, la emisora clásica de Cuba. Y miren qué clase de lujo lo que tengo a mi lado. Nada más y nada menos que la maestra de locutores, Ana Margarita Gilmaestra. Salude a la audiencia y a todos los que siguen mis redes sociales. Un saludo para todos ustedes y el agradecimiento por estar al tanto de lo que transmite CMBF. Muy pronto estará conversando conmigo, ya lo anunciaremos oportunamente. Y sepan que Ana Margarita Gil vive en La Liza. Allá atrás, como ven, hay una bicicleta. Yo vine dando pedales hasta acá porque es que por Ana Margarita Gil, por una mujer como ella, se merece cualquier sacrificio. Venir en bicicleta no solamente del Vedado a La Liza, sino si hay que ir del Vedado hasta Holguín, yo voy por tal de conversar con esta mujer que para mí es un honor. Muchísimas gracias, maestra. Para mí ha sido un verdadero honor. Es más, creo que te acompaño de regreso en la bicicleta. Muchas gracias. Gracias a ti.